Hey girls, hey boys, superstar DJs, here we go. La tercera de mide de científico con que cuenta nuestro país y sus médicos, han sido educados en la idea de salvar vidas. Hola, buenas noches. Buenas noches, embajador. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Agradecido por la oportunidad de compartir con los asistentes a este programa de Pandemia Rebelde. Bueno, nosotros estamos muy agradecidos de contar con usted, con su presencia, y con el mensaje también, que también es un referente para nosotros en muchas ocasiones. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, le queremos preguntar cómo está el balance de la crisis sanitaria en Cuba. Cómo la pudieron abordar y cómo están también un poco las cifras en comparación a las tasas antiguas como también en Nuestra América. Mira, yo tendría que, tendría que, brevemente, introducir este tema ubicándonos en nuestra realidad. La Constitución de la República de Cuba, que fue promulgada el pasado 10 de abril de 2019, y que constituyó un proceso de participación popular que sobrepasó el 95% de nuestra población, y que fue proclamada ese día con un procedimiento previo el 24 de febrero de 2019, con más del 87% del apoyo de la población, establece en el capítulo 2 de Derechos, en su artículo 46, que todas las personas tienen derecho a la vida, la integridad física y moral, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz, la salud, la educación, la cultura, la recreación, el deporte, y a su desarrollo integral. Y el artículo 72 de nuestra Carta Magna, recién, repito, proclamada, establece que la salud pública es un derecho de todas las personas, y es responsabilidad del Estado garantizar el acceso, la gratuidad y la calidad de los servicios de atención, protección y recuperación. Para ser efectivo ese derecho, el Estado instituye un sistema de salud a todos los niveles, accesible a la población, y desarrolla programas de prevención y educación, en lo que contribuye la sociedad y la familia. Eso es lo que proclama, lo que establece nuestra ley de ley. Es el imperio de la salud pública universal y gratuita, en el que, para poner un caso, en el actual presupuesto estatal, el 27,5% de los recursos del país se destinan a respaldar el sistema sanitario y la asistencia social. Es una política que, desde el 1 de enero del 59, es una prioridad de Estado, que expresa y se manifiesta, se refleja en la voluntad política de nuestros dirigentes, y que, como resultado de un proceso largo, de más de seis décadas, nos permite contar en estos momentos con índices de privilegios. 95.000 doctores en medicina tiene el país, y 85.000 enfermeras y enfermeros. 9 médicos por cada mil habitantes. Es el índice número uno en el mundo. Tenemos un promedio de 5,2 camas hospitalarias por cada mil personas. Otro índice de elevadísimo nivel. La morteridad infantil está por debajo de 5 por cada mil nacidos vivos. Dentro de los países más desarrollados y sus sistemas de salud. La esperanza de vida es de 80 años. Es, ni más ni menos, un sistema de salud consolidado, fuerte, que tiene todos los recursos necesarios para garantizar su desarrollo, y que nos ha permitido, con esas condiciones, enfrentar con mucho, mucho éxito, con mucho tino, esta muy, muy peligrosa, agresiva pandemia. Te doy el dato, solamente. En el reporte de hoy en la mañana, que refleja lo sucedido en las últimas 24 horas en el país, se reportaron apenas cuatro nuevos casos positivos. Esto es a la altura del día 102 de pandemia. Se acumulan 2.039 personas positivas del virus. No se lamentó ningún fallecido en el día de ayer. Y durante más de dos semanas, apenas tuvimos que lamentar el fallecimiento de una o dos personas, el total de, perdón, y fueron dados de alta en las últimas 24 horas, 34 personas. Hay, en estos momentos, 296 pacientes ingresados. Y ubica el escenario. La población es de 11,2 millones de habitantes. Están en vigilancia 12.133 sospechosos. Y hay 151 casos activos confirmados. Y hay otras 574 personas que se vigilan desde la atención primaria de salud. Fíjate que las pesquisas a través de los exámenes de PCR son permanentes. Se han acumulado casi 150.000 exámenes, de los cuales 2.309 resultaron positivos, para un 1,6% de positividad. De los total de casos activos, de los 151 casos activos, este es el balance actual de la pandemia en Cuba, 150 presentan una evolución clínica estable. Hay solo un paciente en estado crítico, no hay ninguno grave. Y en el total, se han registrado 2.071 altas médicas. Lamentamos el fallecimiento de 85 personas y dos de los contagiados fueron evacuados a sus países de origen. Este es el resultado. Daniela, sí, perdón. Este es el resultado de medidas sociales de prevención, de un sistema de prevención de salud extendido en todo el país, a través de los consultorios médicos de familia en cada barrio. En mi caso, por ejemplo, yo tengo un médico de familia apenas a 80 metros de mi casa y un policlínico a 300 metros. Un policlínico con una veintena de especialidades médicas. Ese es el sistema de salud con que contaba el país y que nos permitió enfrentar con estos resultados esta pandemia. En ese sistema y con los recursos calificados con que contamos, esas medidas de prevención permitieron detectar a tiempo los focos de contagio que se aislaron y se desactivaron. Y a través de medidas fuertes que contaron con el apoyo de la población la comprensión y el apoyo de la población porque no solo fueron aisladas en instituciones del Estado los contagiados activos, sino también los asintomáticos y los sospechosos por contactos directos, contactos estrechos. Una vez logrado ese panorama, la atención y la aplicación de las acciones clínicas a aquellos pacientes que lo ameritaban desplegó también el desarrollo de protocolos de enfrentamiento a la epidemia siempre con el concepto de la prevención. Para los que desarrollaron síntomas se utilizó una variedad de acciones en donde entra entonces en acción la ciencia cubana. Te puedo decir que se han suministrado a nuestros pacientes alrededor de 20 fármacos de la mayoría fabricados en Cuba. Entre ellos está el interferón alfa 2B que tan buen de resultados tuvo en el enfrentamiento de la pandemia en China y que se utiliza en Cuba desde hace una treintena de años. Está el hito posible sumamato también de muy eficiente utilización y un péctido novedoso creado en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de La Habana que tiene su nombre ya hasta hace poco se conocía como 6GB298 ahora el nombre ya es Yusvinsa que se utiliza en pacientes graves de COVID y que ha propiciado la supervivencia del 92% de los mismos cuando este nivel de supervivencia para los pacientes graves en el mundo apenas es el 20% o sea ha casi cuadroplicado el nivel de supervivencia de pacientes graves este a grandes rasgos Daniela el panorama actual nos ha permitido entonces fíjate concebir ya aprobado por el Consejo de Ministros del país una recuperación en tres fases en la medida en que se logran avances más definitivos en por ejemplo de las 15 provincias del país solamente en dos hay situaciones de seguimiento hay 13 provincias y un municipio especial el municipio especial de la isla de la juventud que ya hace más de va para tres semanas que no tienen no presentan casos de contagio eso significa que el país se va reabriendo poco a poco en una primera fase y que incluso se ha anunciado por ejemplo y es una de las primicias que puedo compartir con los asistentes a tu a tu programa el primero de julio se abriría por ejemplo el turismo internacional comenzaríamos a recibir con todas las garantías del caso con todas las seguridades aplicadas turismo en el país o sea que la actividad económica se comienza a abrir pero por supuesto sobre la base de un control efectivo de la de la pandemia es lo que pudiera compartir contigo con tus asistentes es un escenario quizás que al escuchar su reporte como estamos acostumbrados a escuchar todos los días el reporte acá en Chile es un reporte tan distinto y muy valorado la introducción que se hace con respecto a la carta y a la construcción del derecho al acceso a la salud de cada ciudadano que termina en el agua en Chile que por eso también venimos de una revuelta social que estamos exigiendo derechos como estos para tener resultados como estos también como si se puede arreglar entonces bueno primero felicitaciones a todo el Estado cubano a todos los cubanos y cubanas por este buen manejo de la pandemia por reflejar lo que uno venía haciendo hace mucho tiempo y bueno no solo uno sino un montón de compañeros y compañeras embajador me voy a invitar a ver un material de apoyo que tenemos para que vamos a retomar este tema muy bien que vamos a ver Gracias por ver el video. Sí, Daniela. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, estamos de vuelta. Ahí tuvimos ese apoyo audiovisual que nos estaba mostrando un poco el sistema en Cuba. Y bueno, también lo que habíamos comentado un poco fuera de pauta, ¿no? El trabajo que hace la Escuela Latinoamericana de Medicina, la LAM, queríamos preguntarle sobre eso un poco también. Bueno, que me explique un poco de qué se trata esta Escuela de Medicina y también cómo es un tema que se ha podido exportar, pues, en Venezuela, ¿verdad? Que se implementó también. Y también Venezuela ha podido aportar con un montón de medicos que se han desplegado por las medicinas y también han podido, porque a otros lugares ya han podido prestar sus servicios de una buena manera. Y se reconoce también a los médicos, por ejemplo, que han llegado acá, cubanos, venezolanos, el trato distinto que tienen, la forma distinta que tienen de hacer su trabajo a la medicina chilena. Mira, esa vocación de formación de profesionales de la salud entregados a plenitud en defensa de la vida y la atención a sus pacientes, forma parte de los valores principistas de la Revolución Cubana. Y se ha inspirado en ello en nuestro apóstol, la independencia José Martí. Martí afirmó que patria es humanidad. Esos prefectos martianos presiden ese humanismo y ese ultraísmo y esa solidaridad que profesa la Revolución Cubana. Fíjate que en el caso del COVID y el enfrentamiento a la pandemia son 34 brigadas en 28 países, integradas por más de 2.500 trabajadores de la salud, profesionales de la salud, que prestan su servicio y apoyo a las autoridades de esos países en el enfrentamiento a la pandemia. Y algunas de ellas han concluido su labor. Y después de más largos dos meses, en Italia, por ejemplo, en la Lombardía, ya regresaron a su patria con la satisfacción, por supuesto, de haber ayudado a ese país hermano a enfrentar los avatares de la pandemia. Estos profesionales se han añadido a los más de 39.000 profesionales de la salud de Cuba que prestan servicios actualmente en 59 países. Y en función de la pandemia, las cifras ya comienzan a ser elocuentes, porque han atendido a más de 110.000 pacientes afectados por la pandemia. En los años de revolución, en poco más de 5 décadas, más de 410.000 trabajadores de la salud han prestado servicios en más de 160 países durante, repito, estas poco más de 5 décadas. Y es bueno recordar, con nuestra presencia en Chile, es bueno recordar que la primera brigada, que después del triunfo de la revolución, el 1 de enero de 1959, que partió a prestar su cooperación a un pueblo hermano, fue a Chile. Y cuando aquel nefasto, terrible terremoto, asoló la región de Valdivir. Hubo una brigada médica en ese momento acá, apoyando a sus compatriotas chilenos. Ese ejemplo de altruismo y solidaridad humana, que es ajeno por completo al capitalismo, y merece considerarse, porque sienta las bases del mundo mejor, que la humanidad merece. Hay más de otros ejemplos, cuando a fines de los años noventa, el huracán Mitch asoló la región centroamericana, nuestro líder histórico, Fidel Castro, concluyó que más que los daños cuantiosos en pérdidas de vidas humanas y materiales que provocó ese fenómeno atmosférico, meteorológico, más grave era el daño que provocaba la falta de salubridad y de sistemas de salud que abarcaran a toda la población. Surgió así el 15 de noviembre de 1999 en la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas. Y fue una instalación militar, hasta ese momento, Academia Naval de la Marina de Guerra Revolucionaria de Cuba, la que puso a disposición del proyecto. Y desde entonces, puedo decir con orgullo de ser cubano, con satisfacción, que se han graduado más de 30.000 estudiantes de medicina de más de 100 países. Es una enorme contribución que refleja también esa vocación altruista de solidaridad humana que la Revolución Cubana ha profesado desde su triunfo hace ahora 60 años. Fíjate que ese ejemplo es precisamente el que contraría a los adversarios de nuestro país, de nuestra revolución. Y por eso hay una campaña aviesa, inmoral, que en estos momentos protagoniza el gobierno de los Estados Unidos en contra de esa cooperación médica. Fíjate hasta qué punto llega esa enfermiza, genocida política que hace apenas unas horas unos tres senadores norteamericanos han concebido un proyecto de ley para sancionar hoy esto. Se dice rápido, pero es insólito, para sancionar a los países que reciban ayuda médica cubana. Es parte de la atrocidad y de la crueldad y de la política enfermiza que preconiza ese gobierno en contra de la Revolución Cubana. Y que tiene en el ejemplo de la solidaridad de nuestra cooperación médica uno de sus niveles más elocuentes, más altos. Nosotros agradecemos, no hacemos por supuesto campaña, no hacemos la cooperación, no la ejecutamos en busca de trofeos y reconocimiento. Lo hacemos por un tema de deber patrio, de deber siguiendo nuestros propios principios de solidaridad humana y que son ahora más indispensables que nunca, ¿no? En medio de la pandemia que están de falta de consecuencias ha provocado a toda la humanidad. Pero fíjate que la fuerza de ese ejemplo es la que impele a nuestros adversarios a desarrollar ese tipo de campañas que están desacreditadas por completo y que llegan a extremos como los que estén reseñados y que no tienen perspectiva ninguna. Porque la Revolución Cubana va a seguir ejerciendo esa solidaridad, por supuesto, de común acuerdo con las autoridades de los países que así lo soliciten. Esa es la voluntad, por ejemplo, que nuestro canciller Bruno Rodríguez Marrilla ha expresado recién en la decimoquinta, vigésimo quinta, vigésimo quinta reunión del Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe, en donde reiteró esa voluntad de continuar prestando nuestra cooperación y que se manifieste en estos momentos, por ejemplo, en una veintena de países de esa región caribeña. Es lo que te pudiera comentar sobre el tema. Y, por supuesto, teniendo en cuenta que aún en estas condiciones de pandemia, de afectación mundial de la pandemia, de afectación y puesta en peligro de la vida de cientos de miles de personas, que ya son, por ese nivel estándar, lamentables víctimas de la pandemia, que esa política de Estados Unidos se recrudece y aplican estas medidas de persecución en contra de la cooperación médica cubana, que forma parte de esa política de bloqueo económico, comercial y financiero, que desde hace ya seis décadas se ejerce contra mi país, que nos ha causado enormes afectaciones en lo material, pero sobre todo en los más de 3.000 cubanos víctimas del terrorismo de Estado y más de 2.000 consecuelas permanentes como consecuencia de actos terroristas organizados por organizaciones basadas en Estados Unidos y con la complicidad y muchas veces con el apoyo de las propias autoridades norteamericanas. Esa es una de las anuncias más permanentes, persistentes, principistas, de compromiso que Cuba ha mantenido, porque rechazamos el terrorismo en todas sus formas, pero esta forma de terrorismo de Estado que el gobierno, los gobiernos sucesivos de Estados Unidos han aplicado contra Cuba, es una de las pruebas más claras de políticas genocidas que se aplican contra país alguno. Así es. Bueno, y por ahí también va el objetivo que ha empezado y toda la cota de la escuela. Vamos a compartir un video de Fidel, de nuestro gran comandante Fidel, para que también hace unos años ya también venía anunciando todo este avance en la medicina cubana. Nuestro país no lanza bombas contra otros pueblos, ni manda miles de aviones a bombardear ciudades. Nuestro país no posee armas nucleares, ni armas químicas, ni armas biológicas. La decena de miles de científicos con que cuenta nuestro país y sus médicos, han sido educados en la idea de salvar vidas, estaría en absoluta contradicción con su concepción, poner un científico o un médico a producir sustancias o bacterias o virus capaces de producir la muerte a otros seres humanos. En nuestro país se hacen investigaciones para curar enfermedades tan duras como la meningitis, meningocócica, la hepatitis a través de vacunas que produce a través de técnicas de ingeniería genética o, algo de suma importancia, la búsqueda de vacunas o de fórmulas terapéuticas a través de la inmunología molecular. Perdónenme si he empleado esta palabra técnica, quiere decir a través de métodos que atacan directamente las células malignas, muy presente tenemos, Daniela, esos pronunciamientos de nuestro líder histórico, Fidel Castro. Y esa es la línea principista, repito, que la Revolución Cubana ha mantenido desde sus 60 años, y que seguiremos haciéndolo. Así es, y un poquito para ir ya hablando, ¿qué oportunidades tiene que se abren en el actual ciclo de crisis que hay ahora para ir un poco desplazando al neoliberalismo de la escala mundial, demostrar que realmente ya es un fracaso, que se integren nuevos valores, como usted dice, a este plano mundial? Mira, ahora más que nunca la cooperación y la solidaridad son indispensables, y para eso hacen falta organizaciones fuertes que conciten, efectivamente, convoquen y logren concretar esa necesidad imperiosa de solidaridad y cooperación internacional. A eso, precisamente, aspiramos. Y a eso es a lo que contribuye la labor de la Revolución, con esa ayuda internacionalista, con esa cooperación médica que se extiende por todo el mundo, y de la que estamos tan orgullosos y comprometidos a seguirla realizando. Fíjate que, organizaciones de nuestra, y reitero el concepto de patria grande, porque la patria grande es la que va del río Bravo a la Patagonia, como nos enseñó José Martín. Esa es la América nuestra que concita esa voluntad y esa necesidad imperiosa de integración. Para eventos como el de la pandemia, para esta peligrosa, agresiva, perniciosa pandemia, es indispensable desarrollar esos mecanismos de integración. Fíjate que, ahora más que nunca, se pone de manifiesto esa necesidad. Y aspiramos, por supuesto. Y vamos a seguir haciendo el mayor esfuerzo y el mayor aporte posible a esa integración de la patria grande, siguiendo, entre otros, preceptos fundamentales, ese apotema martiano de que patria es humanidad. Y de que nuestra América está destinada a un futuro mejor. Ese punto mejor posible es por el que debemos abrogar y luchar permanentemente. Es la vocación y es la voluntad de los revolucionarios cubanos. Bueno, qué más decirle que ha sido un placer compartir con ustedes en este tarde de invierno. Pero nos vamos con mucho anhelo, con muchas ganas de poder cambiar un poco el Chile y que se parezca un poquito la construcción de derechos de Cuba. Así que agradecerle de todo corazón y de participar muy excelente también. Gracias, señor presidente. Hay un montón de gente que nos estaba viendo y que aparecían en los comentarios mandando saludos a los médicos cubanos, pero en general a todo el proceso de la construcción de Cuba, y a Cuba, y a él, y a todo el mundo. Así que, para que no crean que no nos vemos, lo vamos leyendo, pero van avanzando, porque son muchos. Quedo a disposición de ustedes para cualquier otra oportunidad que poder compartir con ustedes y con los, a ver cómo se llama ahora el concepto, video asistente, video conferencista. Algo así como Facebook asistente, algo así. Vale. Muchas gracias, Daniela. ¡Vamos, crazy! ¡Vamos, crazy! ¡Vamos, crazy!